¡Suscríbete al canal! Estamos avisando a tus seguidores de que has comenzado a transmitir en directo, o sea que... Buenos días, ¿cómo le llevas? Aquí estamos, recluidos, como todo el mundo supongo, pero no me crezco. Pues espero. Sí, sí, yo soy de los que... Justamente ayer hubo un youtuber que llamó a un hombre, porque la mujer, en plan broma telefónica, porque la mujer decía que iba mucho a comprar, porque los tickets de la compra eran 3 limones y 2 pilas, unos ajos, y yo pensando, jaja, muy bien la broma, porque el pavo se mete en plan que es como el ejército que va a ir a por él, pero qué triste que la gente haga eso. Y encima el tío justificándolo, no sé si porque todo sale de casa, porque tal. Hostia, tío, vaya confinamiento ahí de este tipo, ¿sabes? O sea, es que es... Somos latinos, somos latinos, tío. Los compañeros me explican cada película de cada uno, de madre mía. Podrían escribir libros. Qué pena, qué pena. Porque así lo único que hace es que nos retrasamos. Hace mucho con algo directos. Va todo igual, ¿no? Las preguntas van apareciendo por debajo. Sí, lo que hay una opción, pero no sé si puede salir. Yo he puesto preguntas, tú me has puesto el extra. Entonces la gente puede poner lo de las preguntas, bueno, para la gente que entre, podéis poner lo de las preguntas, que es el interrogantito, y saldrá como pregunta en blanco o cuadradito. Que eso nunca lo he probado yo, pero está ahí. Y lo vi el otro día con, creo, con Corbacho, con Mario. Lo vi y dije, hostia, ¿por qué no aprovecharlo, no? Realmente se ha venido de la gente. Hoy no es el sábado. Y resolvemos las dudas de la gente. Hola a todo el mundo, bienvenidos. Pasen y pónganse cómodos. Correcto. Y cuando queráis arrancar con preguntas, arrancáis ya. Eso no hay problema. Adelante, adelante. Hay sitio para todos en principio. Sí, afuera se acaban mil, pero dudo que lleguemos. Ah, ¿hay tope de mil personas? No, no, no. He visto gente con cinco mil y más. Qué gale, va. Pues sí, hay sitio de sobras. Sí, sí, sí. Muy buenas a todos. Aprovechad para preguntar ahora, que sois poquitos, sois cincuenta de momento, cincuenta y tres. Venga, que a las diecinueve, a las diecinueve y cincuenta y nueve, hay que chapar esto que hay que ir a aplaudir por los balcones. Sí, aparte porque se chapará solo, porque empezaba ahí uno. O sea, que se achapa realmente solo, porque no dudaba solo una hora. Bueno, tenemos una aquí, va. Venga, va. Marahuelnes. Tomo dos complementos que en total hacen 800 unidades internacionales. ¿Sería excesivo? Entiendo que es de vitamina D, ¿vale? Porque aunque son dos complementos, normalmente la cápsula suele ser 800 unidades internacionales ya. Pero si tomas dos, para nada es excesivo. A menos que tengas 70 o 80 nanogramos por decilitro de vitamina D, que dudo que lo tenga alguien en España, si lo dudo al menos, dudo que realmente sea problemático de mi punto de vista. Quizá habría una dosis estándar para la población general. Si no tienes deficiencia, 800 está bien con mantenimiento. Si tienes que aumentar, realmente, yo he visto hasta momentos en los que he trabajado hasta con 4.000 unidades internacionales al día. Pero como hay por gotas, puedes dar hasta 20.000. Entonces, depende de todo cómo lo tengas debajo. Y primero todo, interrumpo. Presentación de Carlos. Carlos es uno de los mejores amigos. Y es un pringado, ¿no, bro? Es un friki del saber. O sea, se va actualizando, aunque no trabaja de esto. Trabaja algo totalmente diferente. Se va actualizando. Tiene su podcast, el cual os recomiendo. Y enlazaré en el vídeo de YouTube abajo. Y su cuenta. En el cual sube también en YouTube el podcast. O sea, que está bastante bien, que es donde le sigo yo más. Ahí habla de todo. Habla de cualquier tipo profesional. Psicología, nutrición, entrenamiento. Y lo que os he dicho, es un friki. Le da el significado o la vertiente de risa de reírte con él. Porque yo cuando empecé en Instagram ya llevaba años haciendo un poco el payasete. Y divulgando también a su manera. Y nada, tenéis que seguirlo. O sea, y ahora una vez introducido... El podcast lo tengo algo paradito, pero... Pero volverás, volverás. Tenemos que hacer una segunda parte ahí. Pero vamos, pero vamos. Ahí estamos. A ver, preguntan si de vitamina D. A ver, vamos a ir para arriba. Vale, esa es la primera. Una dieta sin hidratos de carbono y no bajo de peso. Mi opinión, luego la da Carlos. Lo hacemos como más o menos lo que hemos hecho en estos días. Que era, yo doy mi chapilla y luego tú ahí refuerzas o das tu opinión totalmente diferente. Es totalmente... Sin hidratos de carbono y no bajo de peso. Puede ser que si tú haces una dieta muy baja en hidratos de carbono. Y siendo mujer, como pones ahí, y mami, puede ser que la tiroides esté funcionando, se esté ralentizando el metabolismo a través de la tiroides. Que estés llegando a un hipotiroidismo. Porque si estás con una dieta sin hidratos de carbono y entiendo que hipocalórica, porque los hidratos de carbono pueden ser una dieta hipercalórica, pero hipocalórica, menos calorías que tú consumes. Realmente puede ser que tu metabolismo se esté afectando a través de la tiroides. Con lo cual, yo no haría una dieta sin hidratos de carbono, introduciría hidratos de carbono, que son necesarios. Y si aún así no bajas de peso, iré a ver qué pasa con una analítica y un nutricionista. Pero, a menos en mi opinión, que puede ser por tema de tiroides, ¿no, Carlos? Sí, a ver, primero tendrías que preguntarte por qué estás eliminando todos los hidratos. Pero, vamos, no hay mucha más cosa más que decir. Esa, ahí ya el tema de... Ayer lo he hablado con Mario, lo he hablado también con Toni, que creo que un poco los extremos de la dieta cetogénica puede estar muy bien, pero en mujer yo no lo recomiendo tanto por la tiroides y por el tema de problemas de menorrea. Pero a veces cuando salga un extremo, voy a hacer una dieta sin hidratos de carbono. De la noche a la mañana, es un estrés para el cuerpo que a lo mejor, hostia, pues a lo mejor está... Obviamente no te va bien. Si no bajas de peso, es que algo no te está yendo bien. O sea, seguro. La ratio de macronutrientes, todos son necesarios en la alimentación. Proteína, digamos, son los que pueden estar más estables, pero con grasa y hidratos, pues depende del contexto, pues se puede ir jugando, pero anularlos completamente y tirar a una dieta cetogénica. Es que en dieta cetogénica, algún hidrato también estás metiendo, aunque sea mínimo. Sí, claro, puedes meter hasta 60 gramos de hidrato de carbono, ¿correcto? Pero todo lo que sea limitar macronutrientes, tienes que preguntarte realmente si te compensa. Y si es para pérdida de peso, con una low carb no tienes por qué eliminarla. A ver, ¿sabes lo que sucede con la dieta cetogénica? Sobre todo lo que hace es que, como vaciar los depósitos de glucógeno, es una baja de peso muy satisfactorio y que te... Hostia, ha bajado 600 gramos, lo he bajado un kilo en 4 o 5 días. Entonces, ahora luego cuando vuelves a hacer cagar ese hidrato de carbono y vuelves a rellenar los depósitos de glucógeno, que pueden llegar hasta 2 kilos, vuelves a llenar ese peso. Entonces, yo no lo recomendaría en ese momento, menos el caso muy concreto que ayer hablaba de la cetogénica, para Alzheimer, Parkinson, trastorno de fidelidad de atención, epilepsias. Si no, o sea, a largo plazo no lo recomendaría. Puntualmente puede tener su beneficio. Pregunta al de Huela, Inositol, ¿cómo tomarlo? He dejado la píldora anticonceptiva. O sea, pues te digo que si es porque has dejado la píldora anticonceptiva, antes tomaba Agnuscastus que Inositol. Inositol lo tomaría más por falta de sensibilidad de insulina o porque tiene síndrome o varios poliquísticos, el cual tiene un beneficio muy interesante en Inositol, tanto en mío como en otra forma de Inositol. Pero si no, antes tomaría el Agnuscastus, es un regulador similar a Anticonceptiva, de regulador de progesterone y estrógeno. De progesterone y estrógeno. Pero no lo tomaría como a lo mejor como primera opción, ¿sabes? ¿Tirar de Vitex en farmacia o mirar Resolgar o...? La Ambers también hace muy bien, creo que es por 30 euros. La Ambers tiene bastantes cápsulillas y te viene un gramo. Y yo lo que recomendaría, ahí siempre te dicen un gramo, pero yo recomiendo siempre tres gramos en ayunas. Es una dosis un poco que la gente dice, ostras, estoy tomando tres veces, pero es la dosis que más o menos en el estudio se ha visto. Vanessa, vamos haciendo alguna ayuna. Sí, 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 perfecto, perfecto. Mira, Vanessa Lavado, ¿qué puedo tomar para las defensas? Que me han salido los repositos bajos. Bueno, tener repositos bajos también tienes que mirar cuál es el motivo, porque tomas su implementación. Bueno, tienes que mirar también si has estado entrenando los días anteriores a la analítica, si tu alimentación en general es correcta, tampoco tiene mucho sentido meter algo extra para aumentar ese parámetro. ¿Tú qué opinas, Alex? Yo sobre todo lo que tú has dicho, algo muy interesante. Lo más primordial que diría es el tema de que has separado el entrenamiento menos tres días o dos días, depende de la intensidad de la analítica, porque ahí ya se ve alterada. Por ejemplo, yo venía, justamente, me salió un poco los lococitos, el recuento plaquetario me salió un poco alterado y hablando con Antel, le dije, hostia, mira, me salió esto alterado y yo ya sabía que era por el ejercicio, ¿no? Pero justamente esa semana, ese fin de semana hice la carrera de 10 kilómetros y el campeonato crossfit y me salió simplemente un poco alterado, ¿eh? Pero, a ver, luego pasas esto o has pasado un resfriado, realmente, si es un, realmente lococitos. Entonces, estás en el parámetro alto, o sea, estás rozando, no te preocupes porque simplemente son frustraciones de resfriado, de me he encontrado un poco así, he dormido incluso un poco mal, incluso me he podido poner nervioso haciéndome la analítica porque tengo prensiones a bojas, o sea, puede haber muchos factores. Si es mucho, pues, obviamente, trabajaríamos con alimentación, obviamente, como has insinuado y la vitamina de ahí quizá es la más primordial, pero no a lo mejor lo más importante, sino a lo mejor aumentaría un poco la proteína. O sea, la proteína y las grasas, sobre todo buenas, de buena calidad, son las que se encargan de generar las defensas, aumentar el leucocito, pues, sobre todo las proteínas y parte de colesterol y grasas, pero depende cómo estén, realmente, si son muy bajos. Le damos muchas importantes veces a analíticas y quizá hay que, pues, mirar, a ver, si te sale una y la siguiente también, pues, el sanitario, en todo caso, también será el que te dirá o el que te recomendará que es lo que tienes que tomar o que no tienes que tomar. Bueno, si estáis pensando en suplementación, porque ahora, pues, con lo que, con la que se nos está liando, pues, la gente mira mucho el tema de suplementación para reforzar el sistema inmunológico, bueno, pues, no se puede aportar algo más. Yo, principalmente... Vitamina D, antógenos y la vitamina B. La vitamina B también se encarga, la E9 y B6, se encargan también de los leucocitos y de la producción del, bueno, problemas de anemia, etcétera. O sea, que se encargan también de ello. Que tal vez ácido alfa-lipoico y NAC también. También, son antioxidantes y también son quelantes, metales pesados, el NAC hablábamos otro día como espectorante de moco, también es muy interesante, pero a lo mejor yo le metería antes las vitaminas B, que son las mediadoras sobre todo de leucocitaria, y la vitamina B, que es la principal del sistema inmunológico y me aseguraría que tuviera suficiente proteína y grasas. Pero antes tendría que ver, ya te digo, se para el entrenamiento e incluso si te toca antes de los días, o sea, premenstrual, ya te puede ver influenciado lo leucocitos. Entonces, hay muchos valores, pero realmente es esos, más continuidad. Y si estás dentro del margen alto y no hay ningún otro parámetro dentro de la analítica que está alterado por tener leucocitos un pelín bajos, para nada de preocuparse, para nada. ¿Cuál sería vuestro súper, súper, súper alimento? Uno que dirías que sí o sí tiene que estar en todas las dietas. Hostia. Arranca, arranca tú, arranca tú. No, yo diría que ninguno. Sí, yo pienso igual. Realmente no hay ningún alimento que sea imprescindible en una dieta. El que más le guste, porque el que más le guste, o sea, si tú preguntas qué lista de alimentos te gustan y me dices crema de cacahuetes, mi esto, por lo mejor el cacahuete puede ir muy bien o puede ir no muy bien para esa persona, quizás la hostia, pues lo incluimos, ¿no? Digo yo. A lo mejor también aquí tenemos acceso a algunos alimentos que en la otra punta del mundo no tiene, entonces buscar un alimento estrella, no hemos preguntado especia, ¿vale? Porque si hubieras preguntado especia, seguramente aquí el chaval este sí que te diría una en concreto. No sé, no sé, no sé cuál estás diciendo. Bueno, Sergio Gutiérrez, Lucena, buenas. Atendí en cisteína, ¿hay algún problema con hipertensión? No, no tiene ninguna interacción con hipertensión. Si no me acompaña con nada, no tiene ninguna interacción, funciona vía hepática, como eso, como espectorante de moco, como antioxidante, protector hepático, incluso ayuda a la producción de los hepatocitos cuando hay un daño hepático, o sea, no hay ninguna interacción con hipertensión, si bien el de la cisteína sola no hay ningún problema. Vale, tírale. Vale. Inoxitol para ovaries poliquísticos, correcto, ahí sí. Entonces sí que os recomendaría tomarlo en ayunas. Las dosis, ahora mismo me pilláis, pero os las digo en un momento porque tengo la chuleta aquí. Ahora mismo sí que sé que entre mío, inoxitol y inoxitol normal, de chilo y inoxitol y de chilo y inoxitol, hay los mismos efectos, nos han encontrado diferencias y mirad, por ejemplo, los inoxitol se toman en dos tipos de problemas. En síndrome de ovaries poliquísticos, que se toma de 200 miligramos a 4 gramos, que la dosis estándar es 3 gramos, que es la que os lo recomendar yo, entre 2 y medio y 3, que es la que viene más o menos estandarizada en los suplementos. Y en trastornos neurológicos, que es donde más evidencia tiene el inoxitol, en esquizofrenias, en depresiones mayores, etcétera, ahí es cuando se recomienda tomar de 12 a 18 gramos. ¿Vale? Por sobre todo para evitar ataques de pánico, trastornos compulsivos, depresión, porque ya tiene el mismo efecto que el fluvoxamine, que es un antidepresivo y antipsicótico muy bestia. Y es donde más evidencia tiene, solo que estos años, últimamente estos años sabemos solo que por ahí, que tiene beneficio con los síndromes poliquísticos. Estamos en dosis estándar, 3, ¿vale? Y en ayunas, realmente, o menos 10 minutos antes de la comida. Arranca tú, ¿qué beneficios en tomar glutamina y cuándo tomarlo? Isla perdida. Beneficios. En el ámbito clínico, estos últimos años se ha visto que incluso más que en el ámbito deportivo, como se ha venido tomando tradicionalmente. Para salud digestiva, tiene efecto protector de la mucosa gástrica intestinal. En el ámbito clínico también se utiliza en quemados. Es un suplemento interesante, sobre todo en el ámbito clínico. Para el sistema inmune también se ha visto que puede tener beneficios. y cuándo tomarla, pues dependerá también de para qué te la tomas, pero si es para el tema digestivo, que es normalmente para lo que nosotros la estamos tratando, pues antes de las comidas, unos 10 gramos, ¿no? En las comidas principales es normalmente yo cuando suelo recomendarla. No sé cómo lo ves tú. Si es persona con mucho peso, sí que recomendaría mejor un gramo por cada 10 kilos, ¿vale? Para un peso de 70 kilos, 7 gramos. Pero si es peso normal o a lo mejor una mujer en el mismo peso, sí que recomendaría eso, 5 a 10 gramos, como mucho, antes de la comida. Por lo que dices tú, por producción de la mucina, la protección gástrica esa para hacer la digestión, sobre todo cuando hay úlceras, hay acidez gástrica, hay reflujo. Entonces ahí es interesante y lo que dices tú también, el sistema inmunológico también está teniendo mucha más evidencia, sobre todo porque regula las... Cuando hacemos un ejercicio, sobre todo en el deporte, hay un momento en el que cuando hagamos el deporte hay una inmunodepresión, ¿vale? Hay una depresión en el sistema inmunológico muy bestia. Y hay unas células T que son supresoras y las otras que son las activadoras, que son las ayudadoras. Entonces, siempre eso está con las supresoras a saco y las otras, por eso nos da el bajón. Entonces la glutamina lo que hace es igualar un poco las dos tipos de células T. O sea, es brutal. Para el sistema inmunológico, para lo que dices tú, para el sistema digestivo y tiene un montón de beneficios, un montón de beneficios. Estamos hablando de entrenamientos intensos, sobre todo en Durance. Correcto. Porque a veces la gente entrena media horita y ahí, bueno, hay monedepresión que puede haber de un entrenador de media horita, depende de la intensidad. Pero en Durance, por ejemplo, en Durance sí que es muy interesante, se te queda tres horas. Y es lo que decías tú, que justamente tiene mucha evidencia también en los traumatismos cerebrales y en las quemaduras. Porque las quemaduras y las traumatismos cerebrales, has visto la glutamina, pasa a ser un aminoácido no esencial a esencial, porque se requiere mucha cantidad. Entonces, con el tejido muscular, lo que más tenemos es glutamina. Cuando hay quemados de gran cantidad, o sea, quemaduras bestias, la glutamina pasa a ser esencial, por así decirlo. Es un poco una transición y en traumatismos cerebrales igual, en traumatismos cerebrales la glutamina está muy bien para recuperar esos daños, ¿no? ¿La proteína de soja aislada es un buen complemento? Sí, la pregunta para mí es un aporte de proteínas muy interesante, sobre todo si por lo que sea no tomas proteína animal. Yo considero que sí, que la soja es interesante. Junto con la de guisante, quizá, ¿no? Creo que hablábamos hace tiempo. Guisante, cáñamo, arroz quizá de las vegetales. Ya no sé, ya no sé. Ya no sé, ya no sé tanto ya. Pero sí. La de soja estaría en... Yo creo que de las vegetales la que a nivel de aminograma es más interesante. Yo a lo mejor destacaría más la de guisante amarillo, la de pisane. Pero son dos tops. Y luego dices tú la cáñamo porque realmente tiene mucha fibra también, pero también es muy interesante y también es más cara. Pero la de soja es muy buena opción. También, a ver, la opción, hay muchas que lo que hacen es mezclarlas. Mezclar tantos tipos de... Lo que sucede es que hay aminoácidos limitantes y lo que hacemos cuando las complementamos, sobre todo con la de arroz. La de arroz y la de cacao, por ejemplo, tienen un muy buen aminograma. Y por eso muchas proteínas veganas le añaden el cacao. Aparte del dulcolante le añaden cacao. Y dices, ostras, ¿por qué le añaden cacao? Cacao de graso. Pues el cacao de graso tiene un muy buen aminograma. Por lo tanto, la proteína que tiene, tiene un aminograma muy completo. Entonces, por eso va bien, igual que el arroz. Pero, claro, una proteína a base de arroz hay. Pero, claro, si lo complementas, si complementas esos aminoácidos que fallan con el arroz o con el cacao, pues perfecto. Bueno, Nuria Balín, hay que llego tarde. Muy mal hecho. David Pereira, 5268. Hola desde Gijón. Buenas, Gijón. Llevo unos meses tomando cúrcuma, no va sol. ¿Sería bueno cambiar de marca? Entiendo que esa patente es de la marca Procis. Por lo tanto, no, no cambies de marca jamás. Esa es la que tienes que tomar. Siguiente pregunta. No, yo diría simplemente que descansará mejor el suplemento, pero no descansará en la patente da igual. Si la marca es correcta, si la marca es correcta. Novasol, la patente C3 también. Cusol, Meriva, Curcugrin. No son buenas patentes. Sí, yo la que más destacaría realmente por calidad cuando se ha compagado Novasol, Cusol y C3. Y Meriva es buena, pero es muy cara. Entonces, realmente no me amortiza el esfuerzo económico. Ratio omega 3, DHA, EPA. Pues depende. Depende, sí, pero es menos para cardiovascular, incluso no necesitarías de DHA, ¿vale? Si necesitarías EPA, realmente necesitarías llegar a los 2 gramos de EPA, gramo y medio de EPA. Si es mantenimiento inflamatorio, antiinflamatorio, un gramo de EPA, pero no necesitarías DHA. Si necesitas para mejorar el sistema cognitivo, redención, estudios y tal, de 500 miligramos de DHA a incluso un gramo. Para trastornos de fideicación en niños o hiperactividad, pues ya tenemos que ir a 3 gramos de EPA. 3 gramos, perdona, de DHA. Entonces, realmente el ratio no importa mucho. Simplemente si quieres un poquito de todo, pues lo normal y corriente suele ser 500, 250 o 330, 220. Pero vamos, más o menos entiende que más o menos 3, 3. O sea, cada 3, 2. 2, 2, 1, más o menos, ¿no? Correcto. Nada que decir. Patrick G15, soy fan de los Dons. Hola, Patrick. ¿Cuándo se debe tomar el día? Pero eso ya lo hemos dicho justo con el desayuno y las dosis que hemos dicho. Manuel Rendía, tomar creatina solo durante los periodos de entreno. Si la estás tomando para tener rendimiento, la toma es diaria. Él piensa que actúa por acumulación, entonces no tiene mucho sentido tomártela solo el día de entreno. Tómatela todos los días. Descansa cuando te interesa a ti. En el tema de los descansos se ha visto que hacer tomas prolongadas en principio no hay problemas. O sea que nada, todos los días la dosis que toca. Correcto. Suplementación con amenorrea tras muchos meses con analítica normal. Primero antes que la suplementación te diría que hagas una dieta un poco alta en grasas. Entonces queda muy bien, ¿vale? Y que necesitamos. Entonces con buenas grasas y con un buen hidrato para que no se vea influenciada la hormonatiroidea. Que se imponen de las amenorreas. No una dieta hipocalórica, sino normocalórica al menos. O levemente hipercalórica. Y luego de suplementación te diría que hagas más esto a unos casos que hemos dicho antes. Omega 3 y agitonara quizá. ¿Y alguna más, Carlos? No, bueno, a mí no se me ocurre a nivel de entrenamientos. Entendemos que estás entrenando. Intenta bajar un poquito la intensidad. Si estás metiendo cardio, intenta también limitarlo. Previsa fuerza. Y un poco más. Correcto. Es que incluso eso es lo muy importante. Que si hay mucho estrés, entonces ahí sí que... A menos red hipotalámica tenemos que tratar con algún adaptógeno, por ejemplo, como las guagandas. ¿Vale? Pero primero de todo, si no es por estrés, pues todo lo demás es mucho más funcional. Inés, Audi, saludar. Hola. ¿Cómo veis la stevia líquida de Santiberi, concretamente como endulzante? Santiberi, por lo que yo recuerdo, creo que está bien. Sí, sí, sí. De concentración vajilla, menos que la de condado, pero está muy bien. Yo la he utilizado durante mucho tiempo. Sí, sí. ¿Tú, la siguiente? Dime. Mejora para tomar vitamina C. Pues realmente, te voy a tomarla con alguna comida, porque suele ser el ácido escórbico y puede dar un poco de acidez, pero si lo quieres tomar por el tema antioxidante, por ejemplo, por la mañana con el desayuno, pero vamos, que si tienes buena tolerancia y no es ácido escórbico, sino es otro tipo de derivado mejor, con un pH mejor, cada vez hay más formas, cada vez no recuerdo. Tómalo antes, un poquito antes de desayunar, pero vamos. Si te estás suplementando con hierro. Correcto. Potenciar. Quizá mejor separarlo. Claro, con el hierro mejor tomarlo un momento. Correcto, sí, sí, sí. O sea, si lo que haces es potenciar la absorción del... Es un factor amplificador. Igual que en esa comida, si damos el calcio y damos el hierro, pues evitamos la fibra, evitamos el café y el té, que inhibe la absorción del hierro, entonces es una buena combinación. Por eso siempre, o sea, un poco raro, no vas a comer lentejas con zumo naranja, pero en la misma comida puedes ponerlos o no ir junto a la boca. O cualquier... Manuel Rendíaz. Entreno y entreno, pero no gano masa muscular ni fuerza. ¿Insuficientes proteínas o calorías en general? Claro, habría que mirar el tipo de entreno que estás haciendo. Si es suficiente. Si es el adecuado. Y luego, pues sí, el tema de las proteínas es algo básico que tendrías que mirar. Y las calorías. A ver, calorías principalmente, y luego que dentro de esas calorías el aporte de proteínas esté siendo el suficiente y que las fuentes sean correctas. Pero normalmente, la alimentación hay que mirarla, pero depende qué tipo de gente y el tipo que va entrenando, el problema muchas veces, es decir, que no nos fijamos, es en el tipo de entreno que se está realizando. Sí, es que yo creo que si no damos suficiente estímulo, todo lo demás, poco va a hacer. Yo me fijaba antes en el entreno, como tú dices, sí, sí. Totalmente. También, directamente es que mirar, si estás entrenando y entrenando, el entreno también excesivo, quizás te puede estar perjudicando. No sé, hay muchas variables que te preocupa. Ahí podríamos perder incluso masa muscular, sí, sí, con el sobreentrenamiento. Hay muchas variables ahí que te pueden estar molestando. Entonces, sí. Preguntas, una stevia apta. Pues mismo la de Santibere que hemos dicho antes, yo utilizo el condado, que es esta. Que encima es de producción de Andalucía, de Jaén y comercio justo y encima de cooperativa, o sea que perfecto. Y si no, por ejemplo, cualquiera que venga en polvo. En Procis tenemos una que es en polvo, que es 100% en hoja de stevia. Cualquier hoja de stevia es de 100%. O sea, no especificaría mucho más. Te toca a ti. ¿Cuántas cápsulas de maca Procis recomiendas? Gracias. Ahora no recuerdo la posología de... 750 es la cápsula, si no me equivoco. Esos 3 gramos al día. Sí, correcto. Correcto. Pues calcula. Ahora no recuerdo la cantidad de cápsulas, pero son 4. Son 4 cápsulitas. 3 o 4 cápsulas. Sí, sí, sí. ¿Gengibre para la circulación? Ah, perdona, sí. Dale, dale. ¿Qué pasa, Jordi? Este chaval es muy bajo. ¿Gengibre para la circulación? Parece que lo dices. Si lo preguntas es porque lo sabes, yo creo. Entonces, te diríamos que sí. Pero bueno, también aumenta el consumo de agua y tratarte bien. Ejercicio. Ejercicio y ejengibre, evidentemente. Es un precursor... Correcto. Es un precursor oxionítico brutal, brutal. O sea, de aumento de temperatura. 5 miloba, para el tema de circulación también te puede ir bien, pero bueno, también tenés que mirar la interacción con otro tipo de subalimentación, ¿vale? Correctísimo, correctísimo. Vitamina C, liposomal, ¿qué opinas? Pues perfecto, Cris. Justamente lo que hablábamos. Tiene otro nombre, pero mejor por el... Sobre todo porque normalmente la vitamina C es ácido escórbico y suele dar mucho reflujo y suele dar mucha acidez. Entonces, pues es una manera de que siente mejor y no es acidez, ¿no? Pero igualmente válida. Igualmente. Este, saludos. Raquel RT, esa es mi vecina. Raquel, tenemos pendiente la barbacoa. Me calienta las brazas. Manuel Bendíaz, ¿alguna fórmula precisa para calcular el metabolismo basal? Harry Bendíaz, por ejemplo, ¿no? Es la clásica, pero tampoco toca más mucho. Bueno, ya, usa la que veas y piensa que va a ser un aproximado y lo que irá hilando y haciendo más precisa esa fórmula va a ser tu evolución en las semanas siguientes. Harry Bendíaz es la clásica. Fija eso. Vale, ¿hay alguna forma de paliar el asma alérgico a carros mediante suplementos de alimentación? Pues principalmente sí, con uno. Y os lo digo porque lo trato a mucha gente y además lo he tratado con Miriam. Vitamina D. Vitamina D es la principal ayuda y quercitina, correcto. Quercitina sería más bien para dar, sobre todo, la astenia primaveral, etcétera, pero para el asma lo que se ha visto en estudios es que cuando se aumenta la vitamina D, que suele estar baja en este tipo de personas, mejora el sistema en el mundo lógico, las defensas y entonces se suele paliar. Obviamente se ha de ir acompañado a una buena alimentación porque lo que os hemos dicho, quercitina es un antihistamínico, pues si tú estás metiendo un antihistamínico y estás metiendo histamina con chocolate, con marisco, con carnes rojas, etcétera, la estamos liando. Entonces... ¿Y no? Correctísimo, eso ya lo deduzco de que no, pero bueno, está bien por recalcarlo. Pero sí, sí, plasma alérgico, vitamina D, hazte el análisis, seguro te sale baja y suplementas con la vitamina D seguro de beber bien. Seguro. Vale. Manuel Pérez Díaz, alimentos para mejorar la concentración, alimentos para mejorar la concentración correctos en aporte de grasas, que más que alimentos... Sí. Claro, es que para la concentración realmente lo dices tú, o sea, tú hiciste un post hace tiempo, ginkgo biloba, Q10, la creatina... Entonces claro, si tenemos que dar algún alimento es difícil comerte un kilo de salmón para tener suficiente creatina. Pero el salmón, por ejemplo, omega 3 tiene y tiene la creatina. Pero bueno, alimentos, las nueces también tiene bastante omega 3, ¿no? Los aceites de oliva, lo que dices tú, alimentos de tono grasa, pero... Sí, es porque tienes que pegar una chapa o tienes que estudiar. Yo tiraría de estimulantes tipo cafeína que tiene, bueno, tiene evidencia en el tema de concentración y me dejaría de pechar en alimentos que me vayan a aumentar la concentración porque el impacto que puede tener... Es complicado. ¿Qué beneficios tiene la berberina, R-ala y cuándo tomarlos? Pues la berberina sobre todo y la R-ala son en... A ver, la R-ala tiene muchas más funciones en ala en reducido. Tiene lo que hemos decíamos antes proletor hepático, antioxidante... Pero si me lo dices los dos juntos, berberina y R-ala supongo que será para el tema de sensibilidad de insulina, resistencia a insulina para disminuirla, regulación de la glucemia... Entonces, bueno, esos beneficios, ¿no? Y cuando tomarlos antes de la comida, normalmente se recomienda antes de la comida más alta en hidratos de carbono. Marahuelnes, tomar NAC y equinacia es excesivo para el sistema inmune. Tomo NAC habitualmente y ahora los consultados como la equinacia. Tomo la equinacia. Yo no sé si hay interacción entre ellas. No, a ver, se está tomando dosis normales, no le veo problema para tomar los dos. La equinacia se está volviendo muy top y se está tomando todo el mundo ahora con el confinamiento y el NAC es una ayuda más con el detector hepático y tal. Pero yo sé que es verdad que si el NAC no tiene ningún problema de mucosidad o un proceso gripal o resfriado y tal, a lo mejor lo descansaría y seguiría con la equinacia quizá. Creo que sí. Sí, menos. ¿Qué opináis de los multivitamínicos? Arranca. Quizás un suplemento que se toma muy al tum-tum pero en su contexto adeguado es un buen aporte. Empiezas a definición, a lo mejor cuando se está apretando mucho y por el motivo que sea a lo mejor no se está introduciendo clientes de fetales pues puede tener interés en volumen que a veces dicen no, en volumen estamos metiendo mucha comida estamos cubriendo los niveles de diálogos en el que también estás imitando a vegetales, fibra, pues a lo mejor también te interesa meter el multivitamínico. Bueno, no sé qué opinar tú. Yo correcto, o sea, igual que tú, o sea, se le pasan muy desapercibidos pero yo creo que es un básico que cuando hay un nivel de entrenamiento alto o un nivel de estrés alto es un básico que yo no pasaría desapercibido. Totalmente. ¿Conocéis algún café de tueste natural 100% robusta? Bah. Robusto no. Tueste natural este es tueste natural. Es un ejemplo que es el de café Salomoni que lo compró a fin de estar sobre el cielo. Y este es imitante de tueste lento y de temperatura caliente bajo baja temperatura. Es alabico. No es no es robusto pero supongo que te valdrá. supongo. ¿Se conocen alguno? No, la verdad es que no sabía qué decirle. Nos hemos saltado a Amparo Miralles Gil dice que hay que descansar de... Bueno, no sé si te sale en el mismo orden que a mí. Hay que descansar de tomar aceite de onagra. Yo te diría que a nivel de suplementación hay que descansar de todo. Pensa en el principio de precaución. Ahora los descansos cuando tienes que realizar los aceite de onagra quizá te va a iluminar más que yo. Incluso te diría que son ácidos grasos tipo omega 3 cúrcuma en baja dosis que no sean efectos antisanatórios tan especial y tal. Eso no... No le daría mucha importancia de descansar. Que si quieres descansar en verano pues perfecto pero como son ácidos grasos realmente tu cuerpo no diferencia si viene con un alimento tampoco le daría mucha importancia. Siempre es que las dosis adecuadas eso por descontado. Preguntan ¿cúrcuma cápsula en periodo de lactancia? Yo en tema de lactancia y embarazo ahí no me voy a meter porque tienes más experiencia en tema clínico. Justamente la cúrcuma en más de 400mg de curcumina tiene un efecto vasodilatador y eso puede ser problemático para... Embarazadas y en lactancia tú que eres. Por eso en lactancia también puede ser una precursora de oxionítrico que dé un poquito de problemas con lo cual mejor evitarlo. Mejor evitarlo. Perdón que tengo justamente me está dando el aviso de 23% de batería yo creo que quedará al que acabemos pero por si acaso si no quítale los cascos y conectaré al cargador. Vale. Si no queda yo no te preocupes. Hígado graso y fructosa bueno el combo perfecto o sea es como decir dieta tan azúcar y hígado graso hígado graso y la fructosa va directamente relacionado una fructosa añadida y hígado graso porque realmente la fructosa no da ese pico glucémico no está en sangre no es glucosa y se almacena directamente en el hígado como reservorio de glucosa de energía entonces bueno se almacena en el hígado con lo cual es más fácil que se deposite como trinocerio con lo cual hay problemas de un hígado graso no alcohólico por ejemplo que es la epidemia tope en España en niños en obesidad infantil hígado graso no alcohólico mira la miriam dice hola y alimentos para una super miope pues vitamina A zanahoria satutiplen como los conejos luego el tema beta-caroteno también va muy bien que a mí por ejemplo iría bien igual que con la vitamina A el boniato que por eso tiene color rojo con los pigmentos astaxantina y luteína los primeros dos son antioxidantes que se encuentran por ejemplo las microalgas que tienen un beneficio bastante interesante y por ejemplo cualquier tipo antioxidante que aparte de la de la de la textra que sea con vitamina E y con DHA como hemos dicho antes que DHA y el omega va bien muy bien para cualquier tipo de mucosas pues puede ir bien y eso hay un skin and nails sí no no E-Defense 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 vale y preguntan mejor estéré o sucralosa contesta Carlos si es por sabor sucralosa si es por beneficios stevia estoy aquí buscando los comentarios porque no sé que he tocado y me he perdido dale una vez se te ve con más pelo Alex estás haciendo uso de estudios teráticos o alguno de tipo de suplemento bueno, no sé si es porque también está largo estoy haciendo en mi perfil veréis que hice un sorteo hace tiempo de Get Seal que son unos champús con aceites esenciales y luego con un aceite que te lo echas y te lo cepillas varias veces al día y un par de técnicas y tal con aceites esenciales y es eso Get Seal y luego aparte tu gran amigo los consejos de Michel que me dio también un par de consejitos junto con Sao Palmetto como estoy en la habitación tengo de todo aquí el Get Seal este viene con champú con estas pastillas que te llevan desde centella asiática, ortiga verde Ginkgo Biloba, Bacoba Munieri y complementando esto que esto me lo dijo este señor de aquí abajo que ahora va a hablar él mucho más de este tema que lo domina mucho más que yo y luego eso aceite esencial que me he hecho dos veces al día me he cepillo bien para perder las células muertas y tal y luego con el champú que os digo y ahora Carlos os va a pegar la chapa sobre porque es un top el Sao Palmetto dale no, a ver a mí ya veis yo hace 10 años estaba bastante listo y ahora pues bueno vamos hablando como podemos Sao Palmetto y utilizo mi oxidil regaine en espuma y top Sao Palmetto pues bueno los que habéis probado Finasteride pues trabajaré por la misma por la misma vía tenéis que ver si os interesa tomarla vosotros o no tenéis que ver primero que vuestra varpeza sea androgénica que no sea una caída estacionada o por estrés etcétera y lo que hace pues bueno es bloquear una enzima la 5A reductasa reductasa que convierte la testosterona en hidrodoestestosterona y que es lo que haría que a los hombres se nos cayera el pelo por lo que digo por la varpeza androgénica hereditaria entonces pues bueno mi experiencia personal me ha ido de lujo yo estuve tomando no cenasteride de muchos años hice el cambio y perfecto si os interesa el tema estudiáoslo porque la verdad es que os puede ir es bastante top es bastante top sí, sí ya te leo yo si quieres yo lo tengo pillado no te preocupes sí, sí lo estoy buscándolo a ver porque me he perdido no tengo base las de fechas bajas algún suplemento lo que hemos dicho antes vitamina D omega 3 zinc serán los que más destacaría y las vitaminas B también son interesantes sobre todo zinc omega 3 y vitamina D suplemento para estar len bien estos días de confinamiento bueno lo que hemos dicho vitamina D sobre todo amparo sobre todo por el y tratar de tomar el sol bueno antes que tomar el suplemento porque si no el suplemento no va a hacer daño ¿cómo tomar la clorela maca y cardio cardio mariano es un tipo cardio nuevo ¿cuál sería su posiología y en qué momento tomarla? cardio el cardio cardio mariano normalmente se recomienda en 250 miligramos alto en silimarina es un principio activo ¿vale? porque si es bajo en silimarina pues tendrás que tomar una dosis más alta y se recomiendan ayunas ¿vale? la clorela en el momento que tú vayas a comer ese alimento porque la clorela supongo que la estás tomando más que por las vitaminas B que no es de muy buena calidad lo estarás tomando como quelante de metales pasados entonces en la comida en la que más expuesto estás en esos metales pesados y la maca esos 3 gramos bueno la clorela depende de las dosis puede ir de 100 miligramos a 200 o 300 miligramos y la maca esos 3 gramos menos de un gramo y medio a 3 gramos y se recomendaría por lo menos en el desayuno ¿vale? me han detectado hemocromatosis ¿algún tipo de suplementación para igualar los niveles? vitaminas B B6 y B9 son las que se van a regular sobre todo el tema de la hemocromatosis ¿vale? y sobre todo mirar luego que no haya ningún estrés que la vitamina D por ejemplo esté bien que la vitamina K esté bien sobre todo ¿vale? ¿qué opinamos de dieta cetogénica? dale como estilo de vida Alison F94 creo que es la quinta pregunta que contestamos vamos a tener que poner un límite ¿cómo abusáis? a ver dieta cetogénica como estilo de vida yo no lo veo en nuestra sociedad cualquier alimentación de ocio te vas con los colegas y ahí o sea los carbohidratos van por la calle y te asaltan ¿vale? entonces ¿que se puede llevar? pues pues se puede llevar si le metes huevos pues la puedes tirar para adelante yo quizá por temas clínicos o momentos puntuales yo que sé ¿qué gente creo que va a hacer durante el invierno? porque últimamente en esas épocas del año pues hemos consumido menos hidratos puede haber muchos motivos que te puedan tirar a utilizar este tipo de dieta o para pérdida de peso puede tiene que haber pero como estilo de vida yo no lo veo y eso no significa que haya gente que lleve 10 años haciéndola y que digan que es la hostia bien por ellos ¿qué opinas de la levadura de cerveza como suplemento para ganar masa masa muscular? dale bueno tiene muchas propiedades pero para ganar masa muscular no creo que vaya a ser algo relevante en el cómputo total claro lo dirán por las vitaminas B y porque tiene 50 gramos de proteína cada 100 pero es difícil mejor meter todos los gramos de proteína con eso solo ¿sabes? 50 gramos de levadura de cerveza que se puede poner en huevos complicado sí, sí, sí madre mía David Pereira hola ¿cuántas cápsulas de cúrcuma no vaso vitamina D se deben tomar al día y en qué momento? si es dosis estándar una dosis base 200 miligramos ya estaría bien si te la estás tomando por dolores o por algún tema que necesites más aporte yo creo que hasta el gramo no sé si quizá más ya sería más podría laxar es el único problema vale pero bueno que depende un poquito de todo pregunta omega 3 de calidad pues omega 3 de calidad hay varios sellos de calidad sobre todo del krill que está un poco más regulado ¿vale? del omega 3 sí que está el IFOS que el IFOS no os quiero tener a todo el mundo pero ¿cómo se mide su calidad? sobre todo análisis de laboratorios independientes ¿vale? que mires que no tengan metales pesados que no tengan ningún tipo de hongo que no tengan ningún tipo de bacteria y sobre todo los metales pesados creo que más encontrará cadmio, plomo, etc ¿vale? sobre todo cadmio cadmio no sobre todo mercurio y entonces ¿cómo mirar la calidad? pues que que realmente lleve más cantidad que otros que no veas un omega 3 medio y marcadona que tiene 60 miligramos de EPA por cada cápsula eso es una vergüenza ¿por qué? no por esos 60 miligramos sino porque todo lo demás es aceite de pescado y el aceite de pescado que van en esa cápsula de un gramo va a 60 de EPA y a mejor 20 de HA los otros restantes 120 o lo que sea o 980 van a ser aceites de pescado de mala calidad con lo cual el problema no es el aceite es el aceite de pescado restante que se llena la cápsula entonces mirar unos que sean altos que tengan 500 miligramos de EPA 750 incluso hay laboratorios con mil miligramos de EPA por cápsula ahí se ve la calidad ¿no? ¿cómo sabes si tienes intestino permeable? es que a veces me noto más hinchada y no sé si hay algo en particular el cacao puro hace daño eso son 3 preguntas en una ¿cómo sabes si tienes intestino permeable? porque te lo diagnostica alguien un profesional de la salud es que a veces me noto más hinchada el hinchazón te lo puede causar muchos motivos bueno intestino permeable podría ser un síntoma pero habría que mirar seguramente muchas cosas más y el cacao puro hace daño en principio si no le insultas ni nada en principio no te pega ni te hace nada entonces no en principio no hace daño yo creo que vendría un poco por el el realmente lo de intestino permeable si lo dices tú por desde un análisis de profesional con unas pruebas de alimentación a realmente la hinchazón lo que dices tú puede ser una intolerancia puede ser una alergia una mala alimentación que a veces se cree que se come bien y a lo mejor está haciendo algo mal y lo del cacao realmente potencia la histamina que si es a lo mejor por una inflamación por histaminosis pues por la alimentación por histaminosis entonces sí que puede ser pero también lo que tienes que hacer es a un nutricionista que te aconseje que analice tu caso porque es muy complicado es imposible saberlo imposible imposible ciclosporina ciclosporina en colirio para rosacea ocular o ¿qué suplemento se puede tomar? pues antes que la ciclosporina yo tomaría como hemos dicho antes para rosáceas y inflamaciones sobre todo omega 3 que es lo que va bien para ello y la quercitina ¿vale? que va bien para los problemas de piel pero sobre todo para problemas de piel omega 3 y aceitonada son dos ayudas y baja sobre todo el aporte omega 6 de la alimentación que es lo que hace que se inflamen las mucosas llegué tarde lo subiremos a youtube don't worry y lo dejaremos aquí 24 horas también o sea que ¿vale? Quiroga 31 dosis máxima de vitamina C se suele bueno la dosis estándar suele ser un gramo se puede tomar tres el problema la sobredosis de vitamina C el problema que te puede dar es que laxes de hecho se suele utilizar como laxante natural dudo que te tome 50 gramos de vitamina C así que en principio tampoco ojo el récord está en 20 el creador de la 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 y eso es lo que hizo que bueno que hiciera viajes y al final se muriera de de un accidente creo que se muriera de un accidente llevo no sé cuántos años 20 y largos y realmente si es ácido escórbico lo que puede dar es un laxa porque tiene un pH muy alto si no es ácido escórbico liposomada se puede tomar dosis brutales de 3 gramos 3 gramos 3 gramos que por ejemplo lo que hacía yo en momentos a lo mejor que estaba con un proceso gripal o hace años pues hacía 3 y 3 y 3 pero eso más de 3 no lo recomendaría correcto ¿habría inconveniente de comer 8 huevos diarios enteros durante un mes? me lo mandó me lo mandaron en dieta para volumen hostia pues que dieta menos variada pero bueno no habría problemas realmente bueno a lo mejor pesa 200 kilos y está en volumen pero a ver yo lo que lo veo es necesario lo que dice Alex la dieta variada el problema que que tienes que a lo mejor estás desplazando otro tipo de alimentos bueno aparte de hacerte la dieta más interesante y más llevadera te aportan otras cosas que los huevos ¿no? entonces 8 huevos diarios enteros pues así en general para población general yo no lo veo necesario y yo soy un ex-clover pero bueno sí, sí igual igual mira si estás llevando una dieta carnívora los carnívoros se meten 8 y 12 diarios no hay problema mira si le das abajo en el centro las preguntas te salen las preguntitas pero yo aquí ¿por qué sois tantos? pues no lo sé ¿vale? gracias y así salen ¿no? vale estoy realizando la dieta volumen 8 bueno esto ya lo hemos dicho esto está guay porque te vas a ir a preguntar si no tenemos ni que ¿no? superadentro para la pérdida de pelo como hemos dicho el palmeto como hemos dicho el ginkgo biloba también ayudaría biotina si necesitas biotina también está involucrada aquí también esta la hemos dicho ya y la última de aquí está guardada de alguna forma de pared el asma vale también lo hemos dicho entonces vamos a seguir leyendo pero está guay estas preguntas ah pues ya hemos acabado realmente mira no se me ha puesto abajo se me ha puesto abajo vale vale estaba flipando ¿alguna suplementación? dime bueno yo veo aquí ojana 9 diciendo que alguna suplementación contraproducente para la lactancia pues realmente los productores de opción hítrico los estimulantes y cuáles más pero que estaba ahora mirando y me me no yo veo productores de opción hítrico y estimulantes realmente pero bueno yo antes de decir cualquier cosa cualquier reductor hormonal en plan regulador hormonal a lo mejor exceso de autógenos entonces hay que hay que tener cuidado pero realmente tienes páginas web que te dicen las interacciones o sea que y aquí preguntan yo voy por abajo ¿vale? ¿en qué alimentos puedo encontrar la vitamina C y la vitamina C sobre todo limón kiwi naranja aunque además la patata también tiene o sea la patata y el pimiento también tiene y la vitamina D huevos lácteos alimentos reforzados aceite de pescado salmón etc la opción esta de las preguntas a mí no me sale quizás te sale a ti o no sé si las quieres utilizar ah mira pues van poniendo por ahí mira ¿qué pensáis sobre? a lo mejor es porque yo lo he hecho lo he puesto ¿te has visto que arriba sale preguntas y respuestas ahora? sí vale ¿qué pensáis sobre la rodiola para mejorar la concentración en época de estrés? a mí me encanta me encanta encima no tiene el tema reductor de tensión arterial a diferencia de las otras o sea que que me mola me mola bastante ¿alguna recomendación para eliminar en nivel de CK a causa de una miopatía? pues obviamente el entrenamiento supongo lo reducirás no aumentes mucho la proteína regula un poco la proteína te vas a hacer la proteína que podría alterar una vez que está alterada y obviamente recuperación ahí porque si hay una miopatía hay que recuperarnos bien o sea eso seguro creatina baja en vegetarianos motivo pues falta la alimentación donde más creatina hay es en los alimentos como el pavo el salmón etcétera puedes suplementarla perfectamente pero los vegetarianos eran más respondedores ¿no? eso hago ley contigo que eran más respondedores de la creatina en tomar creatina los vegetarianos que los que los omnívoros creo bueno el cuerpo tiene dependiendo de la cantidad que se lleve metada pues también le regula la cantidad de absorción que hace pero los motivos yo creo que es porque como tienen menos en la alimentación es como que se vuelven más respondedores en plan es decir tengo poco a la mínima vez un poquito más te respondo mejor que si estoy acostumbrado ¿no? puede ser tendría sentido suplementos para síndrome de intestino irritable pues glutamina como ha dicho Carlos hace un rato y probióticos serían los que más destacaría yo realmente son los que más evidencia tienen a ver cúrcuma en cáncer de próstata a ver si tienes el cáncer realmente yo no te voy a recomendar nada la cúrcuma va muy bien y la incluyen en todo tratamiento decente de quimio de radio pero es que te puedo decir que sí va bien pero es que no va bien en las 24 antes ni las 24 para no tener interferencia como antioxidante entonces lo que te diga tu oncólogo aquí no te podemos decir normas generales pero no te podemos recomendar nada es algo muy complicado no toméis nada que no sepa vuestro oncólogo correctísimo pues va a hacer interferencia sin quererlo sí 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 soy ectomorfo esto sí que por responderlo tú por lo mejor lo hiciste hace tiempo un artículo de clasificación soy ectomorfo y todos los consejos son para perder peso uso de ayuno intermitente para pone hola Alex por lo tanto esta pregunta es para ti hostia yo no me llamo yo me llamo curcumino tírale pues a ver si para perder peso ayuno intermitente puede ser una buena ayuda si no te genera un estrés no le daría mejor para bajarle peso sí que va bien obviamente estamos en una ingesta más baja porque tienen menos horas para comer pero sobre todo que sea una dieta hipocalórica si tú haces un ayuno y las siguientes horas te hinchas a comer todo lo que no has comido en el desayuno realmente ya estás pidiendo la ayuda estás pidiendo la ayuda pero puede ir bien puede ir bien realmente puede ir bien sí ¿qué opinas tú? ha dicho que es ectomorfo sí por eso encima porque pero dice para perder grasa que me extraña digo para subir de peso no ha sido tal y como he entendido la pregunta que dice que todas las cosas son para perder grasa que a él le interesa ganar peso el ayuno no es lo más interesante no de hecho no te interesa piensa que tienes que comer más comida eso no deja de ser un estrés para tu sistema digestivo y a lo mejor reducir la venta de alimentación no te interesa a ver si vas a alimentarte en 4 horas ya te digo yo que no si vas a hacer un 16-18 a lo mejor tampoco te supone eso tienes que verlo tú dependiendo de las calorías que vayas a meter y dependiendo tú de tu persona también como lo tendré correctísimo pregúntame aquí tengo una pérdida de altura de entre L3 y L4 ¿hay algún suple que pueda hacer que no siga avanzando? pues hay más que suplemento que poco podemos hacer es más el ejercicio estiramientos y reforzar sobre todo la musculatura dorsal y lumbar pero en suplementación algo que es más físico es muy complicado muy complicado mira está buena esta te la sabes el multivitamínico del proceso hombre cuando tomarlo y si es necesario las dos dosis que manda al día sí que es necesaria o sea si te mandan dos dosis al día es porque es la dosis efectiva esto me lo pregunto a veces si marca dos cápsulas pues bueno pues hay que tomar dos cápsulas cuando tomarlo en ayunas por la mañana es un buen momento y antes de acostarse si manda a tomarlo por la noche no tiene ni un estimulante ¿no? ¿recuerdo? el de hombre no aunque yo recuerdo no y sí creo que ya la posología ya indica que tomes uno por la noche antes de acostarte entonces seguro que no si no me equivoco si no ir a mirar el modo de empleo a ver espérate soy vegana hago deporte ah pues mira a ver qué pone por día sí por día y no caterpila esperivina rutina y osito colina naranja amarga la naranja amarga es que es verdad que podría tienes 10% de cinefrina entonces sí que podría dar un pequeño efecto de estimulante si eres respondedor eso no es nada por lo demás y ginseng ginseng también puede ser un efecto estimulante a veces hay gente que siente estimulante ¿pone que no tomes la segunda dosis por la noche? puede tomar dos cápsulas al día entonces mejor las dos por la mañana entonces mejor las dos por la mañana porque quizá el que sigue con esa indicación es el multiposis el normal el estándar puede ser este es el más 35 ese más me gusta a mí antes de que se corte pues se cortarán breves y ahora contestamos esta pregunta si nos da tiempo gracias a todos que hemos sido entre 100 60 70 personas 66 gracias a todos gracias a ti Carlos por tu tiempo porque estás ahí cuidando a todos a los tres peques entonces gracias y contesta esta pregunta a ver lo que es tu tiempo soy vegano hago deporte y no consigo perder ni un kilo porque déficit calórico hay que buscar eso principalmente con déficit calórico puedes hacer deporte puedes no hacer deporte puedes ser vegano déficit calórico quizá es ahí el principal problema total dale chicos son las 8 hay que salir al balcón aplaudir vale pues vamos a pues damos la gracia a tu madre creatina en ayunas o cuando en ayunas siempre todos los días y vamos a aplaudir gracias Carlos por todo tío y gracias a todos por estar aquí viendo la chapa un saludo haremos chicos que ya queda menos va vamos ahí a tope gracias a todos